Para patronar nuestra manga básica vamos a trabajar en plano Vamos a comenzar preparando nuestra manta Y cortamos un rectángulo de hasta 34 pulgadas de largo y 24 de ancho Esto por si alguno de nuestras modelos tiene tallas extras Para patronar la manga vamos a utilizar la tabla de medidas que les proporciono De ser necesario a menos que las medidas de su modelo no se acerquen a las de la tabla Les recomiendo mejor utilizar las medidas de su modelo o de su maniquí Vamos a planchar bien nuestro lienzo Y pasamos a la superficie plana Verificamos que esté bien cuadrado Y vamos a pasar a marcar nuestro hilo de la tela En la parte superior de nuestro lienzo vamos a dejar una pulgada de tolerancia Esto para que el margen de costura no choque con el ras de la tela Marcamos y escuadramos También vamos a marcar el centro de nuestra tela en sentido vertical Marcamos justo en el centro y escuadramos por toda nuestra manta En la intersección que se hace entre nuestra línea central y nuestra línea de tolerancia Vamos a marcar nuestro punto A A partir de la línea del punto A hacia abajo vamos a dar la medida de la altura de copa o cabeza Marcamos y escuadramos Para patronar nuestra manga básica vamos a trabajar en plano Vamos a comenzar preparando nuestra manta Y cortamos un rectángulo de hasta 34 pulgadas de largo y 24 de ancho Esto por si alguno de nuestros modelos tiene tallas extras Para patronar la manga vamos a utilizar la tabla de medidas que les proporciono De ser necesario a menos que las medidas de su modelo no se acerquen a las de la tabla Les recomiendo mejor utilizar las medidas de su modelo o de su maniquí Vamos a planchar bien nuestro lienzo Y pasamos a la superficie plana Verificamos que esté bien cuadrado Y vamos a pasar a marcar nuestro hilo de la tela En la parte superior de nuestro lienzo vamos a dejar una pulgada de tolerancia Esto para que el margen de costura no choque con el ras de la tela Sobre la línea de codo vamos a dar el contorno codo de nuestra tabla de medidas Y sobre la línea del punto 3 vamos a colocar la medida del contorno muñeca Siempre escuadrando con la línea central Del punto A vamos a unir con una línea recta A las marcas exteriores de nuestro contorno brazo Y estas líneas las vamos a dividir en tercios Vamos a ubicar como el lado derecho nuestro delantero y el lado izquierdo como nuestra espalda En nuestro primer tercio del lado delantero vamos a dejar media pulgada hacia arriba En el segundo tercio vamos a dejar un cuarto hacia adentro En el primer tercio del lado espalda vamos a dejar una pulgada hacia afuera Y en el segundo tercio un octavo hacia adentro En nuestro segundo tercio vamos a dividir a la mitad del lado espalda Y vamos a dejar un cuarto de pulgada hacia afuera En el segundo tercio del lado delantero también dividimos a la mitad Escuadramos y pasa por el punto cero Vamos a tomar nuestra curva francesa Y acomodamos de tal manera que todos los puntos se unan en una línea uniforme Marcamos con un color diferente para no confundirnos de nuestro patrón base Recuerden que tenemos que acomodar nuestra curva francesa de tal manera que se acomode sola Dependiendo de la talla que sea nuestra modelo Vamos a unir el contorno brazo con contorno muñeca o contorno codo Según su talla no lo pida En este caso yo voy a unir con contorno muñeca No necesito un excedente en contorno codo A partir de la línea de codo del lado de espalda vamos a marcar nuestra pinza Vamos a salir un cuarto de pulgada hacia afuera sobre la línea de codo y marcamos Vamos a tomar la medida desde nuestro cuarto marcado hasta el contorno muñeca Y anotamos esa medida A partir del cuarto de pulgada que marcamos vamos a bajar media pulgada y marcamos Este será nuestro ancho pinza Vamos a tomar la medida de nuestro cuarto de pulgada marcado hasta muñeca Y dividimos en dos Esa medida la vamos a escuadrar hacia la línea de codo Marcamos Y este es nuestro tope de pinza Vamos a unir en línea recta el tope de pinza con nuestra media pulgada marcada Vamos a marcar tres cuartos de pulgada hacia adentro en espalda sobre la línea de muñeca Vamos a unir nuestra media pulgada que dejamos con estos tres cuartos Al momento de unir tenemos que dar la medida que teníamos originalmente de línea de codo A muñeca en mi caso fueron ocho pulgadas tres cuartos y prolongó hasta que me dé la medida A partir de este punto voy a medir cuánto era de control de muñeca y voy a pasar esa medida a partir de los tres cuartos que dejamos inicialmente Me va a quedar una línea en diagonal Y a partir de ahí con mi curva sastre por el lado más plano voy a unir esta intersección con mi línea de codo Como pueden ver genera una ligera curva Por último vamos a unir nuestra línea de contorno brazo con nuestro cuarto de pulgada que habíamos dejado sobre la línea de codo Vamos a dar nuestro margen de costura, recuerden que son tres octavos por todo el contorno Y para la parte de la muñeca vamos a dejar tres cuartos de pulgada Marcamos y cortamos Para cortar el lado de la pinza les recomiendo que cerremos primero la pinza y después pasemos las tijeras Esto dejará una amplitud natural en el área de pinza Para comprobar que la manga haya quedado bien Vamos a hacer un pequeño hilván por la parte de la copa de la manga Sobre todo en la parte superior para hacer un fruncido natural Y unimos con alfileres el delantero con la espalda Ya que tenemos esto podemos pasar a colocar al maniquí Y corroboramos que coincida sisa, unión hombro y que el fruncido quede bien Vamos a montar la copa de la manga en las cizas del talle Y si encontramos alguna diferencia tenemos que corregir en base a nuestro maniquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!